¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy les traigo un videíto sobre la ubicación de los cuatro Pinehorse americanos, uno de los caballos más llamativos del juego y no por sus estadísticas, sino por su distintivo pelaje. Espero les guste el vídeo y si es así no olviden darle like y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Easy now! ¡Easy now! ¡Suscríbete al canal! 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 Este caballo lo puedes encontrar en la misma ubicación donde encontramos el Pine Horse Tobiano, al lado de la casa misteriosa en Amarino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya por último el overo gris, este lo puedes encontrar ya a partir del epílogo 1 con John Marston. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!